¿Qué tal amigos? Piqui Rojo aquí. El día de hoy vengo con un deck profile que hace rato que no les traía uno. De Quimera. Quimera ilusión o Quimera puro, como tal. Es un deck que me ha gustado mucho. Ustedes saben que me gusta mucho este tipo de deck que son más mid-range, que tienen la posibilidad de grindear. Y pues este me gusta mucho porque genera mucha ventaja en cuanto a sus recursos y puede hacer uso de bichos que me gustan muchísimo. Por ejemplo, la verdad, mis bichos favoritos de fusión. Este bicho es increíble. El Guardián Quimera me encanta. Y pues me encantan las sinergias que tiene. Aún esta versión siento que es una con las que más me he sentido. Sin embargo tiene como sus cositas por aquí y por allá. Porque sí creo que al Quimera como tal le hace falta otro push. Y pues por lo mismo quisiera hacerle la fuerza a lo que es el Finsmith. Pero pues en este momento Finsmith está algo caro. Entonces, de momento no lo estoy comprando. Voy a esperar un poco a ver si baja lo Finsmith. Y de ahí lo compraré y pues intentaré jugarlo con Quimera, que es como la versión que más me ha gustado. Entonces, nada. Sin más, voy a... Vamos allá. Pues evidentemente para... ¿Cómo es Quimera? Pues Triple E de Quimera Fusion. Un Maestro del Tao, porque pues hay combitos chimbas con el Maestro del Tao que nos permite revivir ilusiones. Es el combo que no es el que yo más suelo hacer. Triple E con Free Quattle. Consistencia. Triple E Mirrors for Night. Consistencia. Gacela, porque se necesita. Busca la Quimera Fusion o las piezas que nos haga falta. Berfomet. Es más consistencia. Busca la Quimera Fusion. Y la Gacela. Triple E Nightmare Apprentice. Más consistencia. Se habrán dado cuenta que respecto al Deck Profile anterior que hice, en este caso yo saqué la... ¿Cómo es que se llama? La Diable C. Sin embargo, a mí me gusta mucho, pero más cuando estoy seguro que voy primero. Entonces la estoy utilizando en el Side Deck. También siento que en esta versión en específico uno necesita la mayor consistencia posible para uno tener sus push y tener las manos lo más efectivas posibles. Ya les voy a mostrar por qué. Esto por el motor Quimera. Por lo que se llama Quimera o Illusion. Por la parte de motores adicionales, en este momento yo solo le estoy jugando el motor Patchwork. Sin duda ese es de los mejores motores que tiene el Deck. Es muy bueno. Genera muchísima consistencia y pues genera más unos en el Deck. Entonces me gusta mucho. Lo que sí no me ha gustado es que he tenido la mala suerte de robarme múltiplos de estos o robarme más bien las Chains primero y así uno es una búsqueda menos. Entonces es medio feíto. O robarme las dos Chains o algo así. Entonces no me gusta, pero es lo mejor que hay, la verdad. Y como carta Tech, esta se lo agradezco mucho a mi amigo Sebastián Castañeda. Él me comentó sobre esta carta, el Chaos Betrayer, porque es un demonio. Nivel 6, con el que podemos hacer un combo de tres cartas, con el que podemos dejar Lars y Caesar al mismo tiempo. Es un combo realmente bastante fuerte, si no nos interrumpen, porque el combo es un poquitico frágil, pero eso nos permite llegar a uno de los dos y tener otras cosas. Entonces el combo cuando resuelve es prácticamente imposible pasar por ese campo. O sea, esto más una Quimera Fission en el cementerio significa que nosotros resolvimos nuestro combo Quimera normal. Es decir, tenemos tanto la Flying como, o sea, el Quimera como el Berfomet en cementerio, lo que es el ciclo perfecto de las Quimeras y ya. Eso es demasiado para interrumpir, porque significa que nosotros vamos a tener las interrupciones de César, de Lars, de, evidentemente, pues el de Quimera, la negación del Mirror Sword Knight y posiblemente la de Quadlo, más hacer un Guardian Quimera en el turno de la oponente, lo cual es muy bueno. Y ya, por carta non-engine y así, estoy jugando, pues más que nada, son Hand Traps, doble Effect Veiler, porque me gusta, me siento muy cómodo, pero esto muy posiblemente lo convierta en Nogra. y estoy jugando también Triple Ash con Triple Droll y Triple Impermanence. Siento que uno, son las más comunes, las que más utilidad tienen en general. He sentido que el Droll se está haciendo muy fuerte últimamente, especialmente contra el Match, este Jewel. Digamos, el Droll es una carta que es muy fuerte. Y para dar al deck Jewel, digamos, en su Normal Summon, cuando hacen la Samsara o hacen la jugada con las bestias de estas cosas, entonces uno les tira Impermanence, les tira al Bailer y les para el turno o les tira al Droll porque agregar y eso les duele mucho. La Ash en ciertos momentos les duele, pero pues digamos que de todas es la más débil, pero en general la Ash la estamos usando es más como por target de la Crossout. Sin duda no es mi carta favorita. Ustedes saben que yo no soy muy fan de esta carta, pero no voy a negar que la carta es realmente muy buena y pues en este formato donde hay tantos hand traps pues digamos uno necesita de alguna u otra manera como encontrar su punto para poder jugar. Todavía estoy probándola en este momento. Esto se puede convertir y puede ser en Droplets, puede ser en otras cartas porque si bien ha sido buena para defenderme de ciertas cartas en ciertas situaciones si me he dado cuenta que hay otras cartas que son mejores eso no lo voy a negar y pues hay simplemente momentos donde esta carta se queda muerta porque no me tira nada y pues no hice nada con la carta simplemente es un brick y pues Call By porque pues es Call By. Entonces esto lo pueden reemplazar por Droplets, Dar Rulers, no sé alguna otra hand trap más pueden poner Calis inclusive hoy tengo ganas de jugar Calis porque es una carta que me gusta mucho y pues ya. Eso sería el Main son aproximadamente 41 cartas si mal no recuerdo vamos a ver el Extra Dec el Extra Dec es más sencillo y es donde se conectan varias cosas de lo que les acabo de mostrar por la parte Quimera evidentemente pues doble Guardian Quimera siento que es de las cartas más importantes del Deck que realmente es mucho lo que hace bueno al Deck Juan Punch Man este bicho es muy bueno doble Berfomet una Quimera algo esto si se lo doy a Simon Mota realmente uno si uno juega bien el Deck una segunda de estas nunca es necesario solo se juega una más de eso es absolutamente innecesario pero la que si se necesitan dos son del Berfomet porque esta se remueve para invocar una vez del Cementerio y esta se remueve para invocar a esta significa que para seguir el ciclo necesitaríamos otro Berfomet para seguir y revivir esto una vez que se remueva y ya habríamos tenido el ciclo de los Quimeras y ya por último pues la ilusión pues simplemente pues daña y pues gana así de fácil por otros monstruos de fusión adicionales que tiene el Deck Dragosapelia porque es una interrupción más a mi me gusta mucho el bicho Magnum para liberarse unos Bricks Garura para liberarse unos Bricks por los Syncros el único Ángel del Caos bicho muy bueno bastante mejor de lo que yo creía por los Exits evidentemente Cesar y Lars Beatriz si bien no es absolutamente necesaria viene muy bien para determinadas jugadas siento que estas dos cartas son bastante mejores por lo menos en este Deck ustedes saben que Beatriz me encanta pero lo más probable es que la carta se vaya prohibida dentro de poco entonces nada y finalmente por Links los justos y necesarios Fenix porque es Kildrain porque Fluid Gates porque Runic Ponto Vela porque es muy buena en este Deck permite resucitar muchísimas cosas he hecho varios combos con esta carta y lo más importante es que es un bestia es un monstruo bestia que es lo que más se le complica al Deck en tener en circulación que son los bestias para poder hacer o bien sea la Quimera la original o bien sea cualquiera de las otras Quimeras aunque pues en general deberían de salir con ilusiones y pues demonios y por último una Mucraker ¿por qué? porque es que este bicho es demonio porque este bicho es demonio porque este bicho es demonio y porque nuestro Main Deck uno de nuestros bichos más importantes es demonio Berfomet ustedes no saben la cantidad de veces que yo he hecho toda la jugada me he gastado me quedan cuerpos y tal me han interrumpido y yo lo que hago es hacer Mucraker Berfomet traigo busco seteo paso y tiro Guardia en Quimera y hago jugadas en el turno de mi oponente es muy bueno entonces nada es un video corto es un video con actualización para comentar lo que está pasando yo sé que dije que a mí no me parecía muy bueno el Melodius pero con el cambio en este momento quiero probar con el Melodius porque las antras me están aburriendo un poquitico quiero algo más de consistencia en el deck y pues esto pone un push adicional bastante bueno si bien las sostenentos no son buscables es un combo que deja un campo bastante bueno y pues esto se puede dejar como cartas para el primero y se pueden reemplazar perfectamente con cartas de nuestro side deck es una construcción diferente pero ya les iré mostrando sin más recuerden dar like suscribirse y adiós